hola bienvenido a tu canal peruano informado un canal en donde te compartimos información de política actualidad y tendencias a nivel nacional a continuación te comparto todos los detalles en el siguiente vídeo no es posible que se pretende engañar a la gente con estos psicosociales con estos distractores haciendo notar de que como que si en este momento sendero está vivo señores sendero armado no existe el año 1999 los la con la caída primero de feliciano el 98 y con la caída del helicóptero nos iba a producir una negociación entre el camarada raúl la hermana de equipe palomino y el eje y el servicio inteligencia nacional se frustró justamente por el camarada lipio embocaron al helicóptero murieron oficial del ejército del grave coronel y otro los pilotos y bueno una serie de una debacle pero lo importante en este momento que asume ese reto y está en el diario de jose un diario de jose incautado en una anterior oportunidad entregado por el hijo de jose a la policía nacional ahí en ese diario señores claramente dice que se declaran miembros del militarizado partido comunista del perú marxista leninista maorista ya no siguen el pensamiento gonzalo se escinden de sendero luminoso entonces señores esto en el perú no es novedad olvidemos nos reiteramos que el partido comunista del perú en los años 70 igual como pasó en el bloque del movimiento comunista internacional y forma del movimiento revolucionario internacional igualito cuando china y rusia se pelean bueno igual pasó acá acá todo su coletazo sale bandera roja de bandera roja sale patria roja y de patria roja sale sendero luminoso perdón de bandera roja sale sendero luminoso se abre y así a lo largo de la historia se han ido escindiendo no de patria rosa hoy día pues hay el movimiento de guaynalá y en fin hay varias vertientes bueno pues sendero luminoso el 99 se escinde y queda sendero luminoso el que conocido que se inició la lucha más el 17 de mayo el 80 y que con el 92 capitula y después de eso hasta el 99 que se caen los últimos y ahí se acabó y el hoy capturaron en el brae perdón en el guayaga que es camará artemio él ya estaba identificado como narcotraficante bueno lo que queremos decir es que no hay ningún riesgo que el narcotráfico se junte con sendero porque sendero no existe o sea nos está mintiendo y eso es lo que tenemos que dejar y denunciar claramente mi estimado víctor no sé tu punto de vista por favor víctor en este tema que en verdad nos indigna y no sé en ardece que se pretenda engañar engañar pero de la manera más cochina y asquerosa y la prensa se preste para eso por eso hay que ponerlos en blanco y negro y decirle lo que estamos aclarando mejor que nadie conoce porque tú como general del ejército peruano has actuado has participado de estas acciones y conoce muy bien al detalle esta situación pero nosotros los que no hemos participado en la lucha armada ni tampoco hemos enfrentado directamente en estos asuntos si somos observadores y no somos tontos nos damos cuenta ya sí lo sabemos el pueblo también lo sabe lo que pasa es que la prensa utilizada para crear una cortina de humo debe de haber dinero por medio de cabelo y algún otro fin también político cortina de humo un distractor así es un distractor sendero luminoso no existe los narcotraficantes si necesitan acopiadores de la hoja de coca que la maceren que hagan la pasta que produzca la cocaína para mandar sus avionetas y recoger la coca eso necesita gente que la trabaje y además necesita gente que los proteja que los proteja porque les pueden robar después exactamente el negocio y en la protección están quienes vamos a decir los ex senderistas así los seis meretistas los ex 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 los seis militares en licenciados los seis policías que que son de la zona y también algunos seis miembros los comités de autodefensa que han participado y se han enfrentado esta es una mezcla injerta de de todo lo mejor de lo peor para un negocio altamente rentable donde todo gana donde todo gana y eso es lo que la gente tiene que saber recuerda tú víctor que hace muchos tiempos atrás cuando la policía presentaba la relación de las de quienes eran las responsables las firmas responsables por cada cuenca yo recuerdo mucho que habitualmente se hacían llamar trompa de buque ojo de gato el chancho en cada cuenca y claro pero esos quienes eran los que le daban los aparatos de seguridad algún tiempo eran los colombianos hoy no hoy exportamos violencia porque tenemos pues la cantera de los veinte años de violencia que hemos vivido y tenemos buenos hombres armados fríos de sangre y además este tienen experiencia de matar y conocen la zona y conocen la zona saben las rutas del narcotráfico no ha cambiado miren la geografía de hace veinte años amigos no ha cambiado la geografía está en el tiempo permanece las rutas que recorren van a ser las mismas los encaminamientos son los mismos ahora lo que queda claro es que el vamos el clan de los quites palomino que es un clan narcotraficante su donde está su zona de acción al frente de bizcatán entre yochegua y la zona la margen izquierda del río mantaro es una zona inhóspita y por qué es inhóspita porque la posibilidad de que los colonos ocupen la ribera izquierda y derecha del río mantaro es bastante accidentado entonces no hay espacio para que los colonos lo ocupen porque ya lo hubieran ocupado entonces qué es lo que ocurre están ellos que conocen la zona que lo utilizaban antes como reducto sendero lo utilizaba como reducto para salir enfrentarse a la fuerza del orden pero hoy en día ellos lo emplean como reducto para sembrar coca y tienen se dice que tienen cerca de 200 hectáreas y producen un promedio de 20 toneladas métricas o sea de las 200 toneladas métricas que producen ellos son una firmita que produce sus 20 toneladas como máximo y por supuesto que necesitan un mercado o sea ellos por eso que esos diálogos con los colochos y lo que es más nos venden que los colochos han caído señor los colochos están fuera ya hace tiempo que los capturaron y los soltaron por qué razón juez fiscal no lo sé lo soltaron pero al final este vídeo en realidad es una estafa al pueblo peruano y yo no sé si de alguna manera lo podemos denunciar víctor porque esta gente este tipo de informaciones tendenciosas a confundir a la población ya meterle miedo por primera vez y todavía utilizar al ministerio público y la y la fiscal se preste primera vez que se va a aprobar por favor dejen de cojudiar a la gente hombre cómo va a ser esto no le encuentro la tipificación penal para que este tipo de informaciones tendenciosas y que tratan de distraer la atención del público de la opinión pública pueda tipificarse como delito porque al fin y al cabo es una investigación presenta un informe un policía y que declara tonterías pero bueno es su opinión es lo que él cree en su ignorancia que cree que nos va a contagiar su ignorancia nos va a contagiar a nosotros y lo peor de todo por ejemplo este este señor yaranga y este vídeo también se lo vamos a llegar y varias veces se lo he dicho señor yaranga usted tiene conflicto intereses usted ha sido miembro del gobierno regional de yacucho y en su tierra ahí siembran bastante coca entonces yo presumo y se lo digo con toda claridad presumo que usted proteja al narcotráfico usted proteja al narcotraficante señor yaranga claramente se lo estoy diciendo porque usted no nos va a decir a nosotros que sendero existe por favor señor yaranga recapacite ojalá que un fiscal valiente a usted lo procese por estar encubriendo al narcotráfico porque nos está diciendo que aquí está sendero señores el principal problema es el narcotráfico sendero no existe porque se trata de decirnos que el sendero que está en la zona que sendero por allá sendero por acá señor eso es mentira porque en su tierra hay bastante cultivo de hoja y coca y usted lo sabe usted sabe ojalá que tenga la información y pronto si la tengo señor yo sería el primero en denunciarlo a usted porque lamentablemente lamentablemente hay conflicto de intereses en su posición y yo lamento que usted mermelee a la policía nacional porque lo he escuchado hoy día diciendo de que este es un éxito de la policía nacional que ya tienen un banco de datos en donde la firma de la gente ya ya se sabe cuando la voz de la gente está la cruzan con la verdadera entonces ya no hay lugar a que se escape señor por favor mientras no lo capture usted así tenga la voz que la haya escuchado 20 veces es imposible y en la zona señor más del 80 por ciento de la gente se dedica al cultivo en la hoja y coca y el problema no he escuchado de parte suya una visión completa yo entiendo que más de una oportunidad usted sostiene esta situación que es en realidad engañosa el perú es un arcoestado mi estimado señor si lo es lo es y una parte que complementa este asunto es justamente lo que ha ocurrido con la captura de la familia espinosa que eran los ambos y señores en el callao para el transporte de la cocaina la narcoprovincia y el narcopuerto sería bueno que nos ilustre mejor la narcoprovincia y narcopuerto lo ha calificado muy bien de wilson resulta que sabemos que la mayor parte de la cocaína que perú exporta sale por los puertos así es también por las avionetas en la selva pero la mayor cantidad sale por los puertos en los containers y a las mismas autoridades portuarias han declarado que no tiene los escáneres suficientes los fiscales han declarado que no tiene los escáneres suficientes portátiles móviles para llevarlos y poder realizar revisar cinco mil quinientos containers diarios bueno 1500 containers diarios salen por el puerto del callao como no van a poder controlar porque no tiene ni siquiera escáner eso ya no dice no dice y es correcto lo que estamos diciendo el narcopuerto el narcopuerto por eso es que ahí está el germen de toda esta situación y por eso es que hay pues aláteres o gente que sale a defender que en este país sendero está en la dinó el sendero está acá en la plaza de armas sendero está acá porque señores acá hay que hacer todo una distinción de dos cosas una cosa es el movadero y otra cosa es el sendero armado ya el sendero armado ya acabó el año 90 el 92 el y el 99 el último capturado todo lo que viene después de eso simplemente son delincuentes y tú qué opinas de esta noticia déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios no olvides darle manito arriba suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales hasta la próxima y y y y y y